Sí, porque yo quiero bailar. ¿Tú quieres bailar? Sí, yo quiero bailar. Yo también. ¿Con quién vamos a bailar? Oh, vamos a bailar con los muchachos de... Star Flow, aquí en Gana Más. 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 Entraría a palo, entraría a palo 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 ¿Quién me lo te apagó? Si te subes te bajó Si me dices lo hago, dime que es tu palo ¿Tú crees que tú es relajó? Aquí Radia también rango Y se quita en el piano de Santiago mientras tanto Hoy va a ser la otra, es la segunda vuelta Que hay quien se libera Ya no estoy bajo el puesto del alcohol Puedo hablar de mentiras, ver de este sueño, mi amor Me bajaron todos los clientes, si querés de New York No puedo enamorarte en inglés, nada más digo hall Y la hall, la mezclamos con el gol Pa' cuando lo demos humo no lo demos con sabor No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Por fin no, tampoco uso saco Si tú me das la llave, lo entro y te lo saco